Según la unidad de riesgo para los próximos días se anuncia que habrá temporada de fuertes lluvias, razón por la cual se busca que la comunidad tome las medidas necesarias para evitar que se presenten emergencias. Según las alertas tempranas y lo que indica el ministro de vivienda, nos dice que vienen unas lluvias para esta semana bastante fuertes, unas lluvias con vientos, con frío, y que la comunidad debe estar atento a cualquier novedad que se pueda presentar. Sí, muchas comunidades están asentadas en zonas de alto, medio y bajo riesgo, de las cuales se les ha hecho el llamado durante muchos años, la atención que deben presentar en las situaciones donde ellos viven, que es decir, en los cerros, si hay deslizamientos, si hay fisuración de estos taludes, si las escorrentías no están corriendo por donde debían estar corriendo, y el arrojo de escombros en estas escorrentías, que es lo que nos están generando daño aguas abajo en muchos sectores del municipio de Ocaña. Desde la Oficina de Gestión del Riesgo se espera que la comunidad atienda el llamado a tomar las recomendaciones y no se presenten situaciones de alerta en el municipio, donde hay diversas zonas de alto riesgo.